Mujeres tan cantantes. Vengan por aquí para que aprovechen chicas los especiales que tenemos de ropa interior. Por Victoria's Secret tenemos el 2x1, así que pasen por su tienda, señores. Vengan. Amiga. Amiga. ¿Y aquí es que tú trabajas? Sí, amiga, empecé hoy. Ay, boceando. Sí, amiga. Pero tú no me dices que eres azafata. Ay, amiga, tú sabes que por motivo del COVID los vuelos, tú sabes, han bajado. Sí, la pandemia. ¿Y tú no eras costosa, amiga? Amiga, ¿y tú qué haces aquí? Ay, aquí de choppy. Me compré una cartera Louis Vuitton, unos zapatos Fendi, ropa Gucci y la jipeta está parqueda allá afuera. Ay, amiga, tú estás muy fabulosa. Fabulosa, amiga, mira. Regia. Guau, amiga. Me da una lástima verte aquí en trabajo. ¡Esta niña! Aquí es que tú estás perdiendo el tiempo hablando porquería con esa otra. Mira el swap y ponte a la plaza. Ay, pero es que somos compañeros. ¡Ah, amiga! ¡Babulos, familia! ¡Babulos, familia! ¡Bombero! ¡Ay, un repetero! ¡Ay, un repetero! ¡Muy! ¡Bombero!